Cuando has hecho una cosa pensada para que se ríe a la gente y que luego eso funciona en el momento oportuno, eso se agradece, gusta y está muy bien. Vamos a hacer una prueba. A ver, yo me río y me seguís todos, ¿eh? Por ejemplo, digo yo una gracia y decís todo... ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero más! ¿No me hace ni puta gracia que os ríes de mí? El tutito de verdad parece mentira, pero ¿cómo lo puedes permitir? La gente te conoce y parece que se identifica un poco contigo y tal. Otra frase que dicen mucho es... ¡Mira qué cachondo! A mí si me da la gana soy un cachondo. Mira, fíjate. Fíjate qué cachondo soy. Fíjate, fíjate. Fíjate. ¡Hala! ¡Los niñitos! ¿Eh? ¿Qué? ¿Os parezco un cachondo o no parezco un cachondo? ¡Me cago en la leche! En la relación con las mujeres, en el fondo todos pensamos lo mismo. Y no me preguntes qué es lo que pensamos todos porque es evidente. ¿Qué? ¿Admirando el paisaje? Fíjese que yo pensaba que en este pueblo no había nada que me deciera la pena. El tipo de personajes que haces te pueden llegar a marcar y es muy complicado que te vean en otra serie de historias. Bueno, y el Goya es para Antonio Resines por la buena estrella.